Un joven de 26 años, Felipe Manuel Fuentes Camargo, fue presuntamente asesinado a puñaladas por su primo en la vía que comunica Aguamal con Astrea Cesar en una aparente discusión. La víctima, conocido como Cosi, fue fatalmente herido con un objeto cortopunzante, lo que ocasionó su deceso. El agresor huyó del lugar de los hechos. Una noche de compartir entre parientes y amigos se convirtió en tragedia la madrugada de este lunes, en el corregimiento de los Andes, vía Aguamal Astrea, departamento del Cesar, donde un joven fue asesinado de una apuñalada por parte de un primo con quien sostuvo una discusión. La víctima responde al nombre de Felipe Manuel Fuentes Camargo, de 26 años, conocido cariñosamente como Cosi, quien presuntamente, en medio de la discusión, hirió a su pariente con un pico de botella y se fue del lugar. Fuente Camargo no se percató que lo seguían y presuntamente su primo lo interceptó y le propinó una apuñalada, dejándolo sin vida en una zona enmontada y escapó del lugar, sin que hasta ahora haya sido capturado por las autoridades. Según manifestaron algunos testigos, ambos hombres presentaron las diferencias dentro de un billar mientras ingerían bebidas alcohólicas. Empezaron con una discusión verbal y luego se fueron a las agresiones. Algunas personas trataron de evitar la tragedia, pero el homicida decidió aprender a Fuentes Camargo en una zona solitaria aprovechando la oscuridad. De Felipe Fuentes se supo que era un joven sin problemas y muy apreciado en la población de los Andes. Autoridades policiales iniciaron las investigaciones para dar con el responsable del crimen y aclarar los móviles de este hecho de sangre. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.